Ah, mirá, ahí está, mirá, fíjate, a ver. Claro, mirá. Claro, justo, exacto, y aparece entre los dos, claro, el motociclista no la ve. Y está cruzando por la mitad de la calle, no existe senda peatonal en el lugar. Fíjense, fíjense, la mujer, claro, y el hombre no llega a frenar el motociclista, termina cayendo, que empieza a hacer gestos, ¿el motociclista es el que hace gestos en el suelo? Me parece que sí, ¿no? Y la mujer también, que no entendía, los dos quedaron tendidos ahí, en el momento exacto, sí. Sí, están los dos, sí, absolutamente, ella, sí, ella me parece que está, digamos, mejor, pero la verdad es que el joven se lo ve absolutamente dolorido. Ah, claro, ahí estamos repasando las imágenes. El taxista que venía a la derecha del motociclista, aparentemente, le pisa la pierna, después de que cae, fíjense. Pasó de todo. Pero bueno, la imagen concreta del accidente, ahora están siendo atendidos, la imagen de A24, estábamos trabajando justo en el lugar, y ahí empiezan a hacer algo que no hay que hacer, ¿no? Empiezan a mover a la mujer, la mujer hay que, cuando hay un accidente así hay que dejarlo quieto. Fíjate como se hace una señora y dice, no, 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 como no lo muevas, no hay que mover, porque no sabés si las lastimadoras son internas, si hay una quebradura y no. Sí, de hecho, chicos, la policía, un efectivo policial, les decía, no lo muevan, no lo muevan. Igual ya hay dos, no sé si médicos o paramédicos, pero dos mujeres, que acá, bueno, se acerca una de ellas, seguramente se tienen ya la imagen, la recuperaron. ¡Gracias!